El bélico se llama el nombre perdido, dice más o menos Margarita como ahí, lo voy a hacer Traigo mi voz Y son más de los que trae una cartera Pa' pegarnos en la madre a donde quiera Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-min y un aparato que traiga la camioneta Con un M4 con tu mono se despega Mi compañero en su mano está yo sin cuenta Si soy bélico, ¿y por qué la veo con tantas camionetas? Yo le respondo con la mirada seria Aquí la cosa es nada más con quien la deba M4 con tu mono se despega la camioneta Son los menos que navego donde sea Recuerden que la mirada también desvela Pónganse trucha o los carga la carretta M4 con tu mono se despega la camioneta 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 Gracias.